mochileros hoy comenzamos una nueva aventura ahora en la ciudad de méxico una de las ciudades más grandes del mundo pero obviamente durante los próximos días no alcanzamos a recorrerla toda así que vamos a escoger lo más relevante el centro como podemos ver ya estamos aquí en el zócalo este es el punto de partida y de aquí iremos a reforma iremos a chapultepec xochimilco el estadio azteca en fin todo lo que podamos hacer durante un fin de semana ya se la saben gastando poco comiendo rico y conociendo los mejores lugares todo esto se los voy enseñando paso a paso así que bienvenidos a la ciudad de méxico por la hora que es no podemos ingresar aún al hostal pero nos van a dar chance de guardar las cosas para empezar a movernos aquí en el zócalo hay muchísimo que hacer y ver simplemente en el tramo hacia el hostal que esté en el mero centro ya les iré contando de él hay exposiciones como podemos ver muestras culturales en fin este lugar pinta bien y enfrente tenemos las ruinas del templo mayor lo que queda de la civilización azteca eso lo iremos revisando también con calma y Gracias por ver el video. ¿Cómo se llega al Templo Mayor aquí en la Ciudad de México? Bueno, como referencia no hay pierde. El Zócalo. El Zócalo está allá atrás. Está la Catedral Metropolitana, es decir, a un ladito no tienes mayor problema para llegar. ¿Qué ventaja tuvimos nosotros? Bueno, aquí atrás el de color amarillo es mi hostal, así que solo crucé la calle prácticamente. Ventajas de saber escoger un buen hostal por la cercanía y la ubicación. Y el precio. Ahora sí, ya dejamos las cosas, ya andamos más ligeros y en condiciones de movernos por todos lados. Nuestra primera parada, como les dije, es el Templo Mayor. Lo que queda del gran imperio mexica o azteca. Las raíces de todos los mexicanos en general. Así que vamos a entrar y ya les iré contando un poco de lo que hay aquí. La Catedral Metropolitana En la cultura mexica, el gobernante se le conocía como Tlatuani. Y a lo que estuve aquí investigando, la pirámide o lo que se llama el Templo Mayor, se hizo en etapas. Y cada Tlatuani le iba poniendo una pirámide sobre la otra y sobre la otra y sobre la otra. A tal grado que se hizo una monumental pirámide de 45 metros de alto, casi la altura de la Catedral Metropolitana. Lo que estamos viendo aquí es las etapas. Es decir, como les dije al principio, que cada Tlatuani ponía una piedra y se iba haciendo más grande la pirámide. Aquí nos va narrando, esto fue una etapa, lo que está aquí detrás. La etapa 4, aquí como lo maneja ahora sí que la ficha informativa. Esta fue otra etapa, la etapa 3. Es decir, vamos hacia adentro de la pirámide poco a poco. Obvio ya no queda lo que estaba antes. Fue destruida y sobre ella se construyó la Ciudad de México. Como les dije, etapa 3. Y en sí no cambia, el basamento es igual. Una escalinata que se va recortando. Incluso se ve un poco, ahora sí que el deterioro, entre más antigua es, como esta aquí, que viene desde la etapa 2, a la más reciente, que es la que se conserva desde la etapa 5. De la 7, que es el esplendor de estas pirámides, ya no queda nada, ya que fue de lo primero que tumbaron. Y muy probablemente, esas piedras sirvieron para trabajar los primeros edificios, calzadas, etc. Así como en las yacatas de Sinzunsan, aquí hay que usar un poquito la imaginación, ya que como son ruinas, queda muy poco de lo que fueron. Entonces, difícilmente puedes dimensionar o imaginar lo que eran. Aunque tengan su croquis o un dibujito en la ficha informativa, no es tan fácil encontrarles forma. Sí tienes que meterle un poquito de arte. Fuera de eso, pues entiende que este lugar es el recuerdo de lo que una vez fue la cultura mexica. Es bien sabido también que debajo de la catedral, de la plaza del Zócalo, e incluso de varios de los grandes palacios o casonas que hay aquí en el centro de la Ciudad de México, hay aún muchas ruinas de este estilo. Obvio ya no se van a rescatar, ya quedaron ahí para el recuerdo. Pero nos habla de una época muy dura para quien eran los mexicas, ya que ellos no esperaban que les fuera a ir así. Y España vino a lo que venían, hombre. No se puede juzgar de lo que vinieron a hacer. Ellos tenían unas intenciones que consideraban nobles en su tiempo, y los mexicas tenían otras. Así que fue el choque de dos culturas. Se hizo algo muy interesante aquí, que bueno, hoy es México. Tenemos mucho de España, mucho de la cultura mexica. En fin, así es el mundo. ¡Gracias! 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 Aquí a mis espaldas tenemos el Museo de la Cultura Mexica. Ya viene incluido con tu boleto. Una vez terminas el recorrido por las ruinas, ingresas y es más completo. ¿A qué me refiero? Puede que andando entre las ruinas, pues no entiendas nada. Como les dije, se requiere un poquito de imaginación. Pero adentro, todo está muy detallado. Cómo era la cultura, cómo se fue desarrollando, su auge, su caída. Qué animales inspiraron a la cultura mexica. En fin, este lugar tiene un buen de cosas muy interesantes. La verdad, me quedé impresionado. Es grandísimo el museo. Recórrelo con calma. Vas a aprender mucho de la cultura mexica. Si recuerdas nuestro viaje por Sin Sun San, las Yácatas. Ahí les hablamos sobre la cultura purépecha. Muy por encima, obviamente, porque no somos historiadores y eso no nos toca a nosotros. Y les comenté algo muy sencillo. Que los aztecas o los mexicas eran los dueños prácticamente de todo México. Eran la cultura más poderosa. Pero no pudieron con los purépechas. Era un pleito de años que tenían. Y dentro del museo te enseñan el mapa. Es decir, cuánto abarcó la conquista o el territorio de los mexicas. Era bastante, medio México. Y los límites están muy claros. Es justo donde empieza la cultura purépecha. Ellos tenían sus pleitos casados y nunca se pudieron arreglar. Es muy curioso el contexto que se maneja en este lugar. Es decir, los edificios españoles o de la Nueva España que se vinieron a instalar una vez acabaron los conflictos con los mexicas y las ruinas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Aquí atrás tenemos un bracero y la famosa cabeza de serpiente. Más atrás al fondo, la Catedral Metropolitana. El contraste es notorio, pero da una imagen muy curiosa de cómo estaba esto antes y cómo es ahora. Y si giramos todavía más, vamos a ver otro edificio que es el Museo Azteca. O donde te explican toda la historia de los mexicas. Eso es un edificio totalmente moderno. Entonces, en este punto encuentras toda la historia de México, se podría decir, sin tener que irse muy lejos. El precio se me hizo bastante accesible, 90 pesos. Y la verdad, vale mucho la pena este lugar recomendado al 100. Ahora sí, ya comimos. Elegí un lugar que estaba prácticamente aquí mismo. No quise caminar mucho porque ya, hacía mucha hambre. Pero este lugar está muy interesante porque como vas a entrar al Templo Mayor, muchas personas le dan la caracterización medio prehispánica. Hay personas con atuendo azteca o tradicional. Entre los recuerditos y todo lo que te puedes llevar, también tiene ese tinte. De momento te sientes como si estuvieras en una zona arqueológica. Y sí y no. Es muy curioso cómo es ese lugar. Y bueno, no sé si alcanza a ver, pero allá atrás es donde están los artistas con sus caracterizaciones. Como podemos ver, aquí a mis espaldas pasa de todo. Están los artistas que están haciendo una representación de un baile azteca, mexica. Hay quienes te hacen limpia también, como el caballero que está atrás de mí. Creo que es gratis, nada más lo que quieras dar, pero te vas ya limpio. ¿De qué? Pues bueno, cada quien lo que traiga. También, este, mucha artesanía prehispánica. Es decir, este tramito junto a la catedral y rumbo al Templo Mayor, te entretienes bastante, pero ya hay que movernos. Todavía falta muchísimo por ver.